Y vengo con mi super lag A intentar, bueno A sacar ese pinche terriermón Que ya va a ser 4 de 5 Ya me perdí, donde coño está eso Oh genial aquí Lag, lag, lag Tengo el facebook abierto y es madre de cosas más Tengamos las datas De una carta que maté en este ratito Ok, tengo para 2 intentos más Terriermón, 4 de 5 Porque se me hinchan y ya quiero que salgan Que no tenga espacio Mira, ves Así se saca un pinche Digi huevo, con huevos Nada de que, ay a ver si me sale, me va a salir Pero Ya no tengo espacio, borré un Maldito mechanorimón, cocha Así es que me voy a Esperar hasta que junto otra vez Los 6 teras para Desbloquear este espacio Y porque ya está lleno Sale pues, mi próximo Digimon será un Terriermón, ya es seguro Y ya está lleno Y ya está lleno Y ya está lleno Y ya está lleno